Esta es la auténtica imagen que fue encontrada aquí hace 548 años cuando había guerras que se odiaban a muerte una gran sequía asolaba todo el país dos, tres años sin llover nada y el pastor que andaba por aquí Rodrigo de Balzate, hijo de Oñate escucha un cencerro, que es este mismo y en un principio cree que se trata de algún animal y se encuentra con esta misma imagen en el espino y en el espino la campana admirado y gozoso es cuando dice Aranzanzu, que quiere decir tú en el espino y desde entonces tiene esta educación de Arantxa, Aranchi, Aranzanzu, Miren Aranzanzu y aquellos que se odiaban a muerte hicieron las paces ante esta misma imagen vino la lluvia y comienza la historia de Aranzanzu hay que darse cuenta que entonces no había ni carreteras ni casas, un lugar salvaje y aquí donde está ubicada la basílica hicieron una ermita la solía cuidar a la imagen Juana de Arrialán de Oñate tuvo un hijo religioso, un mercedario no pudiendo subsistirse marchar y llegaron los franciscanos después los Jerónimos y los Dominicos era un lugar muy apetecible para las órdenes religiosas y Roma decide el año 1501 a favor de los francesianos